¿Qué es el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos? Los precedentes principales para hacer el trabajo son los procesos de paz. Proceso en Colombia pero proceso en cualquier lugar donde se necesiten nuevas estrategias. Hemos recibido apoyo de todas las instituciones que forman la red educativa, tanto para el desplazamiento de ponentes dentro de Colombia hacia otros países de América o el desplazamiento de profesores de España. Somos 20 personas de todas las instituciones que hemos citado anteriormente. Hemos formado a 300 mediadores o mediadoras, tanto alumnos como padres como personal de administración y servicios y profesores. Y como ellos actúan en sus centros educativos, en esos aproximadamente 15 centros educativos que llevamos hasta este momento, llegamos a una población beneficiaria de 15.000 personas. El problema que nos cuentan esas comunidades educativas a las que llegamos es que le faltan herramientas concretas, sencillas y fáciles de utilizar para la educación, para la paz y la convivencia. El objetivo de la experiencia es llevar la mediación a los centros educativos que lo deseen en todos los niveles, desde escolar hasta universitario, formando mediadores y acompañándolos durante dos o tres años, para luego fomentar la investigación en maestrías y doctorados. El material utilizado es ante todo el voluntariado de las personas que creen en la mediación, que se animan en esta propuesta y se apoyan en un cuadernillo que se da de manera gratuita. Lo más importante de este proceso es que la metodología es activa, dinámica y lúdica, realmente divertida, donde se hace simulación de casos de conflicto, donde se utiliza también dibujo, pintura, actuación, diferentes formas de representar el conflicto. Y lo más importante del proyecto es el seguimiento que se hace posterior. No se deja solo el proyecto en la formación, sino en el seguimiento, evaluación y acompañamiento que se hace al proceso. Lo valioso de este proyecto es que los resultados hacen que más personas se quieran vincular, más instituciones, más personas deseen ver el conflicto no como algo negativo, sino como algo positivo. Valores como la empatía, el diálogo, la amistad para resolver el conflicto se constituyen en valores importantes para quienes participan. Entre los logros de este programa en pleno desarrollo, cabe mencionar la formación de equipos de mediadores, cuya actuación importante se está cumpliendo en varias ciudades de Colombia, juntamente con otras experiencias, también en curso en España, en México, en Costa Rica y solicitada también en otros países. Dentro de las principales dificultades que experimenta el programa es la que tiene que ver con llegar a las poblaciones vulnerables y carentes de recursos como transporte o alimentación para los niños y adolescentes que participan del programa. Para ello, el financiamiento ayudaría a los objetivos de inclusión y equidad que buscamos con el programa de mediación. Una vez que tenemos a un grupo formado, debemos difundir esta estrategia en el centro para animar a la comunidad educativa a que soliciten su intervención cuando tengan un conflicto. La confianza de que ellos le van a ayudar para que se resuelva de forma pacífica y, sobre todo, para que no desemboquen conductas violentas. Nos ha ayudado a entender que el conflicto es inherente al ser humano y nos ha ayudado a resolverlo positivamente. Me ayudó para ser un punto crítico en la resolución de conflictos escolares. Me ayudó a poder controlar mis conflictos personales y mis impulsos. Sirve para mejorar la comunicación entre alumnado, profesorado y familias. Me ha ayudado a crecer, a unirme a los demás, por lo cual será una herramienta para toda la vida. Ayuda a prevenir el acoso. No solo mejora la percepción de seguridad dentro del aula, sino que además el alumnado observador llega a lugares en donde el profesorado no llega. Fomenta las relaciones interpersonales y la asertividad entre todos los implicados en el proceso. Desde hace cuatro años he sido en conflicto con un compañero, pero siempre buscamos llegar al jefe de estudios y nunca llegábamos al fondo. Cuando entramos a mediación pensábamos que iba a funcionar y fue así. Llegamos al fondo de eso y nos volvimos a pelear después de eso. Lo que están haciendo aquellos niños del fondo es dialogar entre ellos para construir una nueva escuela basada en la paz. La buena que hará triunfar el derecho de vivir en paz.